Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros Porque en Salapa y Chaucingo, también en Paso Morelos Brindo respetos a Iguala, cuna de nuestra bandera Una vez pase por Tasco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas, en buena vista de Cuellas Ya me pasé por Huizuco, to'l bolsino y las malas Bonito este Peca, Cuilco, Tuxpan y Mayanalan Santa Teresa y Río Balsas, ya no los voy a olvidar Vete Lolo a Bani Arcelia, yo guardo gratos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Arena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Allá en Placeres de Loro, nos conocimos bailando Me dijo que ella nació, en Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré Y de los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré De los pueblos de Guerrero, ya nunca me olvidaré